¡Epicas batallas de rap del friquismo! Kratos, conta, Asura, ¡vamos! Me he rebajado con Batri por un rato, con este inmortal, con el herido de Dios, llamado Kratos, ven novato. Y verás cuántos puños te iludian, probaremos si tu guerra puede frenar mi furia. No quiero ser crees, pero llevo una verdad cruda, le llamas tu calva que es tu futuro tras mi tortura. Si quieres completar tu depilación, no tengas dudas, llámame, porque lo golpeé a Asura, aterrasura. Mi mujer fue asesinada por una traición, y así mi hija es secuestrada que buscaba su oración. A ti se te fue la pizza y te la cargaste a las dos, y luego me habrán a mí de problemas de autocontrol. Total, te decidiste a tener otro chaval, necesito en rigor a que tú salgas con aire y familia. Imagino la decepción de tus fans al jugar, y ver que su God of War era son The Last of Us. Mal ha deciso en librar un combate, en el que no hay victoria ni empate. Maté a mi familia porque ahora esposo yo mi mente, pero contigo lo hares conscientemente. Mi cuerpo es tan lívido de Afrodita la altera, tuyo parece de una marioneta de madera. Me viene bien, así puedo hacerme una buena hoguera, y luego pegaré tus cenizas a meter mis guerreras. Espera, esa lucha no termine en masacre, voy a hacer de tu cara una tortilla como Heracles. Vete en esa gaya, vaya que divertido, yo desmenosé su corazón por haberme jodido. Si eres un dios, escapar no es una alternativa, ya cabe con los griegos, los órdicos se avecinan. Cuando ponga el hinduismo en mi punto de mira, ya no rezarán por ti, rezarás tú por tu vida. No tienes idea de lo que se te viene encima, aparte el viento de Borio, soy el huracán Catrina. Sin pelo, con pañales y con la tiebla que china, si eres Tommy de los rugas, inflado de proteína. Tu historia en episodios se divide, tiene posas, créditos y tantas cinemáticas y te hace un crimen. Ciertos que más que un juego parece un jodido anime, por eso Plagiar Naruto es lo que mejor te define. Qué flicua, menudo fantasma de Esparta, si eres tan solo humana, yo tengo don del mantra. Espanta tu mera existencia como persona, el día de tu concepción se doyó ponerse goma. Que matar a titanes no parece una gran meta, yo he derrotado enemigos más enormes que un planeta. Tu marca roja no va a verse pues sangrarás mi, cuando te apalicen mal que el puto Chagravati. El verso me dio esos lástigos de botios puros, los sensos y mis puños tienen extremos duros. Por ti romper el rollo de siempre, tu irá el Olimpo a matar a la gente. Yo enfrento a ciclopres, centauros y cerveros, dudas con sobrepeso y a zoológicos enteros. Ya veo que tienes musculosos brazos a montones, pero ni usándolos todos aguantas mis dos cojones. No civilizas a Kumba, you're the electric fighter, tu mayor logro fue aparecer en show at night, man. La victoria en este duelo es lo que más añora, pero vas a tener que dejarla ir como a Pandora. Esa gigante es soberbia, la le desaparece, todos quieren ver como mi fuerza te hace perecer. Podríamos atrojar ahora mismo que sabes que voy a hacer, pero en tu juego y reservar tu final para el DLC. ¿Quién gana? ¿Quién sigue? Tú decides. ¡Más allá de rap del friquismo! 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 ¡Más allá de rap del frquismo! ¡Más allá de rap del frquismo! Gracias.